Porque están a precios muy, muy, muy económicos y la verdad que cabe destacar que nos han donado juguetes hermosos y va a ser toda la semana, desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media vamos a estar vendiendo. Y sí, Patricia, ya vienen trabajando con la comunidad, con las donaciones, realmente se has juntado mucho. Sí, 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 la verdad que estamos acostumbradas que la gente nos responde. Todo lo que pedimos, la gente nos hace llegar, ya sea juguetes o algo particular, la gente sabe que nosotros somos como puente. Lo que recibimos es para que llegue a los que los necesitan. Y esto, bueno, durante toda esta semana y vemos ahí juguetes de 30, 40, 50 pesos, como para que ningún niño se quede sin su regalito de cara a este día tan especial. Eso es lo que queremos, que haya más niños. Por eso también ponemos un tope de tres juguetes por persona. Si quieren o necesitan más juguetes, van a tener que venir otro día y comprar otros tres. Porque lo que queremos es que todos los chicos, o la gran mayoría de los chicos, tengan su juguete. Bien, así que hasta el día viernes hay tiempo para que pasen por el roperito del hospital, Patricia. Sí, hasta el día viernes y todos los días van a encontrar tempranito toda esta mesa llena de juguetes. Esto es bueno destacarlo. Lo van renovando todos los días para que todos los días, cada vez que llegue alguna familia, encuentre un montón de cosas nuevas y lindas. Sí, que todos tengan la oportunidad de encontrar lo que deseen y lo que puedan comprar. Bien, claro. Eso tenemos que aclararlo también. Tienen un costo porque todo lo recaudado va al voluntariado. Todo va, es para el hospital. Lo que nosotros realmente somos voluntarias del hospital. Si bien hacemos tareas para la comunidad, es para el hospital, es para el internado del hospital. Todo lo que se compra, lo que se le da a la persona que venga acá a atenderse, es de lo que se recauda acá y en el kiosco. Patricia, bueno, también sabemos que, bueno, paquetitos así de juguetitos y ajuares se han estado armando para los chiquitos que están internados aquí en el hospital o para los recién nacidos. Sí, sí. Para los que están chicos internados y los recién nacidos son juguetes nuevos porque nos han donado cosas nuevas. No solo que esto está en perfecto estado, pero son usados. Lo nuevo, nuevo se reserva para los chicos internados. Bien, así que, ¿y están trabajando con el hospital, pudiendo ingresar a pediatría para hacer entrega de los juguetes? Sí, sí. Esos son las chicas de salas porque, como con estas condiciones del COVID, no podemos todas circular. Ellas sí. Y mientras estamos esta semana con lo que tiene que ver con esta feria de juguetes, el roperito lo vemos allí en una pausa justamente como para que no haya tanta gente acumulada. Es eso, porque con el tema de la ropa la gente demora más para elegir y entonces no queremos que la gente haga cola afuera con estos fríos y así circula y se hace mucho más rápido la venta. Bien, así que vamos a recordar, Patricia, hasta el día viernes. ¿En qué horario están? Estamos de lunes a viernes de las 9 hasta las 12.30. ¿Y cómo se entra, cómo se llega aquí al roperito por si alguien no sabe? Por la calle Pellegrini, por la calle del costado, la que da a la escuela, directamente entran acá al roperito. Me imagino, bueno, ya deben haber pasado algunas familias la cara, la cara de los chiquitos al ver, bueno, la posibilidad como siempre. Un juguete trae alegría. Sí, sí, sí. Los que están, por lo menos las que llegaron hasta ahora, han venido solitas para poder elegir porque si no los chicos quieren todo. La mamá. Vienen solitas, mamás, abuelas, tías, ya. Es más, han venido familiares, entonces hace cola. Primero entra uno, después entra otro y así van pudiendo dar regalos para toda la familia. Patricia, bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por difundir esto porque esto lo hace la comunidad para la comunidad. Gracias.